Miren, quiero explicarles, estamos haciendo esta entrevista dentro de lo que es el foro Mujer Pyme 2022. Y bueno, pues Unirradio, aquí estamos presentes y quisimos entrevistar aquí a nuestro hoy invitado para que nos platicara, porque creo que vas a dar una plática o ya la diste. Vamos a dar una plática de educación. ¿De qué se trata esta plática? Fíjate que interesante, las personas no conocemos de finanzas en las escuelas. Vamos aprendiendo empíricamente y lamentablemente en ese aprendizaje o no conocimiento vamos cometiendo muchos errores. Y esos errores que vamos cometiendo es que algunas personas ni siquiera sabemos cómo generar más ingresos y mucho menos cómo cuidar los ingresos que tenemos. Vamos a hablar de ofensiva y defensiva ahorita que está de moda el fútbol americano. Entonces, aquella persona que no tiene ofensiva, es decir, que no está generando más ingresos y que no tiene defensiva, que no está cuidando el poco que tiene, le llamamos que pronto o si no, ya está quebrado. Hay otras personas... O te meten muchos goles, ¿no? Exactamente. Hay otras personas que tienen un ingreso fijo, moderado, entonces se vuelven muy defensivos. ¿Por qué? Porque no están generando más ofensiva, es decir, están con ese sueldo y no buscan hacer nada más. Y aquel que está buscando demasiada defensiva, es decir, cuidando cada centavito que genera o que gasta, se vuelven muy tacaños. Y luego tenemos un tercer cuadrante, que son aquellos que son muy buenos para generar ingresos, nuevos negocios, pero que no cuidan nada, todo lo despilfarran. Están en auge y luego caen, generan auge y luego caen. Y esos están buscando siempre mantener un estatus. Es decir, quiero mantener la forma de vida, aunque me gaste toda la lana. Es decir, generan lana y se la gastan. Obviamente, estos dos están en riesgo que en cualquier momento caigan también en la quiebra. Pero tenemos el cuarto cuadrante, que es aquel que sí tiene ofensiva y defensiva. Es decir, tiene una inteligencia para generar nuevos negocios y tiene una inteligencia para cuidar aquellos recursos que está generando. Y a este le llamamos el solvente. Y solvente no significa ser millonario o muy abundante. Significa vivir un estilo de vida con metodologías, con propósito, cuidando lo que más importa, que es disfrutar la vida, pero generando nuevos hábitos, tanto en el gasto como en el ingreso. Porque tampoco se trata de trabajar para estar generando lana y no disfrutar la vida o cuidar tanto la lana que tampoco la disfrutes. Hay que tener un balance. Y de eso vamos a hablar. Porque eres como un coach, ¿no? Quiero pensar más o menos en estos términos, siguiendo con esta cuestión del fútbol americano. ¿Qué tanta, se puede decir, cultura tenemos los mexicanos como para poder tener una persona que nos oriente, que nos lleve o por lo menos que nos ilumine el camino en todo esto de los negocios? Fíjate que afortunadamente cada vez es más común. Cada vez las personas estamos entendiendo más que necesitamos un acompañamiento. Porque un coach no es otra cosa más que un acompañamiento. No va a ser el ejercicio por ti. No puedes ir al gimnasio y decirle al coach que se ponga a hacer ejercicio y tú ponerte bien fuerte. Pero te va acompañando. Y cada vez entendemos que necesitamos ese acompañamiento. Y es parte de lo que buscamos hacer nosotros. No solamente ayudarles a generar rendimientos disruptivos, sino también acompañarlos en este aprendizaje de cómo conservar esos rendimientos, ese capital que están generando. ¿Para qué? Para que disfruten mejor la vida. Nuestra idea es que la gente disfrute cada vez más y más la vida que les está tocando vivir. No es para aterrizar un poquito en donde estamos. Un evento que está de alguna manera focalizado en las mujeres. ¿Cómo son las mujeres empresarias en el área que tú manejas? ¿Son buenas organizadoras? Fíjate que sí. Es sorprendente cómo los hombres que se acercan a nosotros a ver nuestro modelo, nuestro mecanismo de inversión, la mayoría de las veces se hacen acompañar de su esposa, porque ellos tienen esa inteligencia, esa percepción. Y sobre todo, tiene esa capacidad de hacer que rindan más los activos que el hombre trae a la casa. Y eso es de antaño y creo que está escrito en libros muy antiguos, ¿no? Sí, sí, sí. Donde uno provee, pero la mujer tiene la capacidad y el don de administrarlo y hacerlo crecer. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Alguien que, ya nomás por último, alguien que va iniciando un negocio, ¿cuál sería la recomendación que tú le darías? ¿Un consejo así muy básico? El consejo, desde mi ángulo financiero, es que antes de iniciar un negocio, vean cómo están administrando sus finanzas personales. El que es bueno administrando lo poco, va a ser bueno administrando lo grande. Pero si una persona no tiene control sobre sus finanzas personales, lo más seguro es que termine comiéndose las finanzas del negocio. Pues, muchísimas gracias por esta charla, ¿eh? Muchísimas gracias. Por orden.